Skynovianos, este mes de junio tuvimos dos números muy interesantes. ¡Comencemos! Age of Rebellion, Darth Vader A decir verdad, aunque el número es bueno, me esperaba algo más impactante. Vader es obligado por el emperador a seguir las órdenes al pie de la letra del gobernador R, hasta entender la lección. A Vader no le gusta estar por debajo de nadie, desde que era esclavo de Watto hasta estar tirado en Mustafar. El gobernador se aprovecha descaradamente de Vader, poniéndolo en constante peligro. Todo acabó cuando le ordenó acabar con una bestia solo por diversión. Vader atrajo a la bestia para acabar con la verdadera amenaza del destructor imperial, el gobernador. Ahora, todos le tienen respeto a él. Star Wars La destrucción de Shotorun está cerca. Luke no entiende por qué R2 lo hizo, en lugar de permanecer oculto. Como lo prometió, Leia intenta parar a Ventic, y consigue llegar gracias al sacrificio de Tunga, desviando la atención de los imperiales haciéndose pasar por Leia. Cuando llega con los partisanos, le hace ver a Ventic, que si destruye el planeta entero, no será mejor que el imperio y su estrella de la muerte. Ventic acepta, escapan y deciden quedarse en Salovea. Llegando al crucero de Ackbar reciben posibles planetas para la base rebelde, entre ellos, Hot. Con este número acaba este arco y nos acercamos a los eventos del imperio contraataca. Me gustó que C3PO le tradujera a Luke lo que tanto le decía a R2 y que no lograba entender. Confía en la fuerza. Creo que ahora amo más a este droide. El comandante Kanchark acaba asesinado por Vader tras su estrategia de bombardear para solo acabar con unos pocos rebeldes, pero en realidad se enfadó porque pudo haber acabado con la vida de su hijo, Luke. Por último, Han solo recuerda haber conocido a Ventic en Sabarin. Recuerdo preguntar por Reddick por qué no se reconocieron al inicio. Bueno, aquí está la respuesta. TIE Fighter Shadowwing logra inspirar a los soldados realmente fieles al imperio haciendo que haya una pelea entre imperiales leales e imperiales traidores para hacerse con el perseguidor. El almirante Gradlow tenía planeado vender el destructor imperial a los rebeldes, que llegan justo en el ajetreo, derribando a Litan y a Sin. Los imperiales leales consiguen hacerse con el control del destructor a tiempo. La segunda parte tiene un flashback con el mayor Kayser, haciendo de Bruce líder del escuadrón. Algo que no le parece muy buena idea a Bruce por la presión de tanta responsabilidad, pero acepta prometiendo mantener con vida a su escuadrón. Actualmente me encuentro leyendo Alphabet Squadron. El mayor Kayser es mencionado varias veces, pero aún no sé cómo van a relacionar estas dos historias. Galaxy's Edge Uno de los números más interesantes de este mes es de Galaxy's Edge. El grupo quiere contratar al gran Hondo Onaka para sacarlos del bloqueo de la primera orden una vez que consigan la reliquia de Doc Ondar. La reliquia que le enseñan es una espada mística, no la reliquia sí del número pasado. Creo que es porque saben que Ondar está escuchando su conversación mediante Hondo y es para despistarlo. Pero lo interesante del número es la historia que les cuenta Hondo de la vez que fue contratado por Doc para hacerse con una escultura de Kyber tallada por un Jedi en el templo de Jedha. Y sí, Chirotinwe aparece en el número peleando contra Hondo. Al final los deja oír después de escuchar que Doc Ondar necesita la escultura para resolver el asesinato de sus padres. Y no tanto por egoísmo. En el próximo número también tendremos una historia de Hondo con la Doctora Aphra. Doctora Aphra Este es otro gran número. Aphra es llevada hasta el general Kraken, quien, ojo, está planeando el asesinato del emperador con la estrella de la muerte que están construyendo en secreto, su equipo de rebeldes. Monmodma, quien aparece en este número de fondo, no está al tanto de estos planes, porque obviamente lo desaprobaría por posibles bajas civiles. Pero Kraken y su equipo están dispuestos a llevar la carga de esta decisión. Necesitan la ayuda de Aphra para crear esta versión miniatura de la estrella de la muerte que dispararía gracias al rifle del Jedi WoW. Sin embargo, necesitan un sable de luz para que funcione. Pero a todo esto, Aphra no acepta. Vader Dark Visions Por ahora los números que más me han gustado son el primero y el segundo. En este, Vader acaba con los rebeldes ocultos en una cantina y persigue al último que tiene la inteligencia robada. Durante la persecución, cae en unas espinas venenosas que le provocan alucinaciones. Por lo que Vader realmente solo lo persigue hasta acabar muerto o loco. No estoy seguro si murió o simplemente se volvió loco. Star Wars Adventures Leia encuentra a unos soldados imperiales desertores que decidieron cuidar a este pequeño Alina tras perder su hogar a manos del imperio. Leia les ofrece unirse a la rebelión con la posibilidad de seguir cuidando a este pequeño Alina. La segunda historia fue de un town town que no encajaba muy bien con su cola más larga de lo normal. Un soldado rebelde lo rescata y aunque parezca raro, luchó en la batalla de Hoth. Pero si te preguntas que fue de él tras la batalla, se subió a uno de los transportes que logró huir de Hoth. Y eso ha sido todo por el mes de junio. ¿Cuál es tu historia favorita? Como siempre, déjamelo saber en los comentarios. Dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook y consideren apoyarme en Patreon para hacer más contenido de Star Wars. Yo soy Skynovy y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. May the Force be with you, always.